Mientras no contemos con una terapia o tratamiento contra el coronavirus, como planeta vamos a estar en esta constante lucha. Aparece una nueva variante, necesitamos un nuevo tipo de vacuna. Está ocurriendo en Chile que la prevalencia de la variante gamma o la variante brasilera es tan alta que se necesitaría eventualmente una vacuna especialmente para combatirla. La empresa Sinovac que produce la vacuna CoronaVac ya tiene trabajo avanzado con una nueva formulación de su vacuna que podría protegernos de la variante gamma. Por lo tanto, uno diría, bueno, son buenas noticias. ¿Dónde, cómo y cuándo se podría contar con esa vacuna? Eso aún no está claro, pero se está evaluando que se construya una planta de manufactura para producir esa vacuna en Chile. ¿Eso significa que tendríamos una planta solo para producir esa vacuna contra esa variante? No necesariamente, sino que se utilizaría esa infraestructura para generar esa vacuna y otras para otras enfermedades infecciosas. Las decisiones de la construcción de una planta, sus características, su lugar, responden a preguntas de logística, de impuestos, de acceso a capital humano y no son simples. Pero que el que se esté considerando a Chile como una alternativa, ya son buenas noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!